El gol de Josena. Eso es en Colegio del Sur, en el barrio Malvín. Y lo podés ver 300 veces que en el momento te pone la piel de allí. Y al maestro además también. Lo están viendo como muchas instituciones educativas dijeron, bueno, que se vayan a ver el partido con la familia y vuelvan después, o que lo vean acá. En cuántos liceos, en cuántos trabajos habrá pasado lo mismo, ¿no? Y así se festejaba el gol del partido anterior. Y esto que se hizo viral llegó también a verlo el maestro Tavares, el cual ya no es la primera vez que se le habla de lo que significa esta selección y estos deportistas para los niños de nuestro país y cómo se vive el fútbol. Y en una conferencia habló de eso, lo que era el fútbol y ese hilo que mantenía y cómo se está volviendo a tenerlo, a creerlo, a que esas generaciones también tengan para contarle a sus hijos y a sus nietos de una selección uruguaya y de estos momentos vividos. Vamos a escuchar lo que decía el maestro Tavares. No lo vi tanto como maestro, sino como alguien del fútbol y de lo que es el fútbol en Uruguay. Y cuando veo que hay unos niños muy pequeños en un colegio, mirando en el colegio el partido, como se hicieron en todas las escuelas prácticamente de Uruguay, con autorización de las autoridades de la educación. Hubo facultades que suspendieron todas las clases por el mundial. Cuando termine el mundial se van a reintegrar. Porque es una forma de luchar también contra el ausentismo. Y cuando esos niños ven que Uruguay gana con un gol en la hora, allá es casi una religión eso en Uruguay, es la manera que gusta a todo el mundo de ganar, festejaron, se desahogaron y enseguida salieron todos corriendo para el recreo, a tener un recreo distinto. Esos niños no se van a olvidar más de esto y van a vivir y capaz se lo cuentan a sus hijos o a sus nietos. Y ese es el hilo que hemos retomado. Por lo menos cuando estamos solos, yo ahora lo estoy haciendo públicamente, pero es para sentirse orgulloso, ¿no? Qué gracia. Sí, dice que habló mucho también de esa cultura futbolística y que los periodistas extranjeros se quedaron como si fuera una clase tal cual del maestro explicando la cultura futbolística en nuestro país y lo que fueron aquellos mundiales, los primeros a los cuales fuimos campeones y cómo está hoy. Pero al Colegio del Sur vamos a ver cómo está hoy, ¿no? Esos niños que veíamos festejando, cómo se están preparando y qué pasó después de que se hicieron además virales esas imágenes. Y tenemos a Cecilia Olivera por allí. ¿Cómo estás, Ceci? Buenos días, ¿cómo andan, compañeros? Bueno, miren lo que es esta postal que tengo para mostrarles. Están todos formados esperando vivir otra vez una experiencia como la que vivieron el otro día, que realmente, como decía el maestro Tavares, va a ser inolvidable para estos niños. Porque, bueno, la alegría con la que están viviendo esta previa, ahora se están portando divino porque, bueno, están acá, saben que están en vivo en la tele, pero la alegría con la que llegaron ni se imaginan. Y me voy a acercar acá a lo que es parte del plantel docente y la directora, María José Hospitaleche, que, bueno, nos contaba un poco lo que es la repercusión que ha tenido este video, que ellos no se lo esperaban, pero también las posibilidades pedagógicas que les brindó toda esta experiencia. Bueno, buenos días. Acá tenemos a la actriz del video, también a la camarógrafa, una fiesta de esa acá en el Colegio del Sur. Cuéntenos qué repercusiones fueron las que más le llamaron la atención. Bueno, buen día. Realmente eso, la difusión que ha tenido, en pocas horas, eso nos llamó poderosamente la atención, y lo entendimos como que realmente fue un festejo de niños uruguayos. Yo creo que ahí estuvo el punto central, que no se identificó con ningún colegio. Realmente lo que se vivió acá se vivió en muchísimas escuelas y colegios. Uno cuando habla de repercusión, de que algo es viral, ¿a qué extremo estamos llegando? ¿A qué niveles? Porque recibieron pedidos de autorización para pasar el video de canales extranjeros. Sí, desde la BBC, de Francia, de Alemania, de Japón, bueno, de Argentina, de Brasil, de Ecuador. Realmente fue muy, muy, muy importante la repercusión. No lo esperaba. Sí, impresionante. Bueno, y además lo que decías recién, sobre todo Silvia, que fue la actriz, ¿no? La estrella, la protagonista también, además de los niños, nos comentaba la posibilidad que tuvo, bueno, docente, maestra de cuarto año de escuela, de enseñar a partir de esta experiencia, no solo la alegría de algo que se vuelva viral, sino también los peligros de las redes. Exactamente. Estuvimos trabajando con los chiquilines, conversando, que esto era un video precioso, donde se podía compartir sin ningún problema, pero también hay otras situaciones que a veces, sin darse cuenta, suben algo a las redes, y lo que puede traer aparejado eso, que otras personas vean algo que no está bueno compartir. Y bueno, son chicos, pero lo van entendiendo. Y además me gustaría también rescatar lo que podemos seguir haciendo con el video, ¿no? Desde ver que no hay que bajar los brazos, que siempre uno tiene que estar confiado en las posibilidades, que hasta el último momento, sufriendo siempre hasta el último minuto, y así fue un poco muestra el video, ¿no? Estaban todos parados a último momento a ver si hacía o no el gol, y bueno, fue el gol y salimos en bandadas. Esa era la consigna un poco de... Qué bueno que pueda servir también para esto, ¿no? Para dejar otros mensajes, hablar sobre el tema y cómo motiva el Mundial para enseñar muchísimas cosas en todos los colegios. Una de las cosas, Camila, fue la que capturó esa imagen. ¿Te sentís orgullosa de que sea una imagen que es representativa de lo que pasa en muchos colegios y escuelas del país? Estoy contenta por ellos, porque lo pudieron ver, quedó capturado el momento. ¿Estás ahí con la cámara atenta? Bastante, sí. ¿En este caso fue como tu mayor éxito en cuanto a filmación? Sí, hubo videos previos también, ya estaban arriba de la silla, se paraban y tal, cuando estaban arriba de la tele dije, bueno, es ahora, se viene. Está muy bien, les quiero contar que vecinos de unos edificios que hay por acá cerca también lograron capturar ese momento. Pero me voy con los niños, disculpen. Yo, la verdad, encantada de hablar con todo el plantel docente, pero creo que los niños son los verdaderos protagonistas y los que le imprimen esta alegría. Miren lo que se han vestido de celeste. ¿Quiénes tienen celeste, algo celeste, puesto como vestimenta? Todos. Bueno, se vieron lo que es, ¿no? Y el salón está todo decorado y la entrada del colegio también. Este acá atrás es el salón donde ellos miraron el partido y hoy lo van a hacer en aquella instancia con un desayuno compartido y en esta instancia con un almuerzo compartido. Bueno, ¿tienen expectativas con Uruguay hoy? ¿Cómo sale Uruguay? Cuéntenme. 5 a 0. Como ruso. 5 a 0. 6 a 0. 6 a 0. Estamos a hacer varios goles. Sí, sí. ¿Quién es el más hincha de todos de acá? No se deciden. A ver, pónganse de acuerdo. ¿A quién dicen ustedes que es el principal hincha? Quiero una mujer. Mirá, mirá esta carita de hincha fanática. Contame, ¿cómo te sentiste cuando viste que estaba este video del festejo por todos lados? Emocionada y un poco nerviosa. ¿Qué te decían en tu casa? Sos famosa, sos famosa. Sí, sos famosa. Claro. Son famosos todos juntos. Son alumnos de cuarto, quinto y sexto, lo que estamos viendo acá. 8, 9, 10 años, así que ya tienen esto de la fama. Bueno, a ver por acá, cuéntenme. ¿Les dio vergüenza, les dio alegría? ¿Qué sintieron? A mí me dio alegría y al mismo tiempo yo también estaba nerviosa porque recorrió el mundo y fue casi en un día que recorrió todo el mundo. ¿Cómo se sienten en la posibilidad de vivir estos partidos así todos juntos, de verlos todos juntos, de salir corriendo al patio para celebrar? Mirá, acá me levantan la mano, me muero. Es como, porque no vas a saber si algo se va a servir. O sea, cayó justito y todos nos pusimos nerviosos. O por lo menos que yo sepa, todos. Hasta yo. ¿Hay alguno que piense que hoy Uruguay no va a ganar? Cero. Miren, vamos a darle mucha energía a Uruguay porque con ese video le dieron una energía impresionante. Pero vamos a darle, acá me levanto otro de la mano, va a ser el último, un minutito les pido porque la verdad que por mí hablarían todos. Que como Rusia, sin ofender, perdón, Arabia Saudita, sin ofender, es mal jugando, pero como Uruguay no es tanto de golear, capaz que le ganamos 2 a 0, 2 a 1. Igual sirve, igual sirve. Bueno, la verdad son unos divinos todos. Vamos a hacer un grito de Uruguay nomás para que llegue toda esa energía para allá, para toda la gente que nos está viendo. 1, 2, 3. Uruguay nomás. Vamos. Divino, gracias. Es un beso enorme para todos los niños y también para todo el cuerpo docente del Colegio del Sur. Y bueno, hoy me imagino que van a estar todos atentos filmando a ver si esto vuelve a pasar y ojalá que sí y más de una vez. Y sí, sin duda. Y a propósito de estos videos virales, les quiero decir antes de irnos en un segundito que hubo otro video viral, que es una canción que le cantaron a Luis Suárez, a la estrella de nuestra selección. Son dos músicos, dos jovencitos, Federico y Pipe, y que hoy van a estar cantándola en el marco de una chorizuareada en Quebracho. Están todos invitados, la gente de Colonia Nicolich, por ahí por la vuelta. Va a haber una chorizuareada que le dieron a llamar ellos para alentar a la selección, ver el partido, y bueno, seguir cantando la canción de Suárez, que también pretenden que llegue fuera de fronteras. Vuelvo con ustedes, chiquilita. Perfecto, mil gracias. Gracias.